El cielo se anuncia, la salida de las flores, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5 Muy buenos días, muy buenos días. 6.56 minutos, se inicia el sol de la mañana de este viernes 14 de octubre del año 2016. Estaré con ustedes en estos primeros comentarios del inicio del programa porque nuestro hermano y amigo Julio Martínez Pozo está en una visita médica importante. Parte del seguimiento que tiene que darle a todas las cosas, como todos tenemos que cuidarnos siempre. Así que Dios cuide y proteja siempre a Julio y estamos con ustedes cumpliendo nuestra tarea en el día de hoy. Como siempre iniciamos nuestro trabajo con la palabra de Dios, Mateo 6.33, uno de los versículos de la Biblia que a mí más me gustan y que creo que más impactan a las personas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios, busquen a Dios y todas las demás cosas vienen por añadidura. Todo lo otro viene después, si tenemos a Dios como centro. Como siempre iniciamos dando un saludo a don Antonio y a doña Montserrat Despayat, dos empresarios que han demostrado cómo se hace comunicación sirviéndole a la nación. A Julio Martínez Pozo, mi hermano y amigo, que todo salga sin ningún inconveniente y que Dios lo siga protegiendo. Marielena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Merton Pineda, José Laluz, Olimatos y Anibel Cas Rosario. A Humberto Paniagua, ese equipo de 5 a 7. A Humberto, aunque no le guste, Ricardo Arjona es mucho mejor que cualquiera de los que a él le gusta. A Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, a Dari Terrero, a Andrés Martínez, este equipo que sigue haciendo un gran trabajo de 5 a 7. A nuestra productora Jelen Gil, nuestra coordinadora Sonja Patiño. Al maestro de maestros, a Mauri Aibar, ese muchacho cada día consolidándose más. A Yoba Bernal, a Manegonte, nuestro especialista en asuntos agropecuarios. Rafael Díaz, nuestro especialista en deportes. Y Ramón Paulino, desde la ciudad Corazón, Santiago. Y al equipo de Señales TV, Saulo, Evelyn, Angie y Felipe, que siempre nos envían esta señal en un canal que quiere siempre sembrar valores. Antes de iniciar los comentarios, quiero recordar que este próximo lunes, a las 7 de la noche, Señales TV y Editorial y Agna lanzan el libro del pastor Rafi Paz, Vivir Bien. Un libro que te enseñará y que te ayudará a ver y vivir la vida de una manera diferente. El próximo lunes, 17, a las 7 de la noche, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, totalmente gratis. Invitamos a todo el país a que nos acompañe en esa actividad. Miren, quiero iniciar con un comentario doble, porque hay dos situaciones en el gobierno que me preocupan grandemente. La primera aconteció en el día de ayer. Y siempre digo que uno de los problemas más graves que puede tener cualquier gobierno es que quienes dirigen el área económica tengan diferencias. Y expresen criterios diferentes. He estado acuñando siempre, cuando analizo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, de 2000 a 2004, que uno de los factores que incidieron en que, lamentablemente, desde el punto de vista económico, esa gestión no fuera tan exitosa, es que habían tres equipos económicos y se vivían matándonos con otros. Es decir, la política fiscal iba por un lado y la política monetaria iba por otro lado, con voceros diferentes, y enfrentándose unos a otros. Cuando usted tiene eso, no tiene control del gobierno, no tiene control de las ejecutorias gubernamentales, y no tiene control de la economía, que es el elemento fundamental para garantizar la estabilidad en la nación. ¿Qué pasó en el día de ayer? Que el gobernador del Banco Central, después de salir de una reunión con el presidente Danilo Medina, emite una declaración contradiciendo y cuestionando una declaración del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. ¿Qué había dicho Isidoro Santana? Que nuestra economía, cita textual de Isidoro, el país no produce los dólares suficientes para satisfacer la demanda de los sectores productivos. En un momento donde hay una escasez de dólares, porque ciertamente ha habido, y eso yo lo he estado diciendo en varios momentos, han habido situaciones difíciles con los dólares, entonces en un momento el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo se atreve a afirmar una cosa así, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la economía no está bien. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, lógicamente, ante eso, supongo que, ¿verdad? El presidente, es la impresión que me da, llama al gobernador del Banco Central y dice, ven acá, explícame esto. O sea, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo esté diciendo que nosotros no tenemos dólares suficientes para...? Eso no puede ser. Entonces, el gobernador del Banco Central, supongo que le dio la explicación al presidente Medina, y cuando sale, entonces dice, no, no tienes razón, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque uno de los aciertos que han tenido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que siempre la política monetaria y la política fiscal, es decir, las áreas cruciales del gobierno, siempre están hermanadas, aunque haya problemas entre los funcionarios, o sea, siempre caminan más o menos en la misma orientación. Esto para mí es muy preocupante porque evidencia divergencias, problemas en el equipo económico del gobierno. Yo decía que el presidente Danilo Medina, de alguna manera, había logrado compactar un equipo preparado para lo que viene. Viene una reforma fiscal, si es que se da, viene una serie de situaciones especiales para el año 2007, para el año 2008 y para el año 2009, que lógicamente tiene que haber coherencia en las ejecutorias de políticas públicas y sobre todo en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sobre el problema del dólar, siempre he dicho, aquí hay una situación especial, que incluso el Banco Central no ha sabido, desde mi punto de vista, explicarla lo más clara posible. Antes del gobernador del Banco Central decir que el Viernes Negro, el Black Friday y el asunto de las Navidades implicaban un aumento de las cuotas de lo que necesitan los comerciantes para reponer sus inventarios, yo estaba planteando eso, es decir, aquí hay una situación que tal vez no se había evaluado, una limitación de las autoridades, el impacto que realmente tiene. Desde el año pasado nos dimos cuenta, es decir, la venta en Black Friday, o sea, a final de noviembre, fue casi igual que la venta en diciembre. Entonces, había que tomar una medida frente a eso. ¿Cuál es la medida? Bueno, hay cuatro mil, casi más de cinco mil millones de dólares en las reservas del Banco Central, entonces no puede haber ningún problema. Lógicamente el Banco Central sabe cómo maneja su asunto, pero evidentemente, porque recibo todos los días preocupación de parte de empresarios, que no encuentran la cantidad de dólares que necesitan para satisfacer esa necesidad. Entonces, había una realidad especial, que el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ella ya dijo eso, es preocupante. La respuesta del gobernador del Banco Central, antes que hacerme sentir menos preocupado, me aumenta la preocupación. ¿Por qué? Porque evidentemente, el gobierno muestra una disparidad, que yo no sé qué va a pasar ahí. Yo no sé si llamarán al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y él dirá otra cosa. El Ministro de Economía tiene una realidad muy especial. Sí, yo lo oí. El Ministro de Economía tiene una realidad muy especial. No es militante del PLD, no ha estado nunca vinculado a ningún partido político, siempre ha sido un hombre de la sociedad civil, y es un tremendo economista, muy bueno, digamos, tan bueno, ¿verdad?, como el gobernador del Banco Central, pero evidentemente que tradicionalmente ha tenido una política incluso contestataria al Partido de la Liberación Dominicana, ahora es parte del proyecto, que a todos nos sorprendió, pero nos pareció importante que técnicos buenos estén trabajando con el gobierno. ¡Qué bueno! Pero hay que tener cuidado con la política monetaria y la política fiscal. Si hay problemas, la estabilidad está en peligro. Preocupante, presidente, tómele atención a eso. Y el otro aspecto preocupante, decía que había dos, es el primero y el segundo. Miren, señor, Julio lo denunció en estos días. En el Ministerio de Cultura hay un verdadero desastre. Y es verdad, como decía Julio, que hay un terror, que hay cancelaciones masivas y abusivas, que se están convirtiendo en arbitrariedades contra empleados ahí, que están sacando... Señor, parece... Yo recuerdo como cuando ganó el PRD, o después ganó los reformistas, que llegaban a los asientos a parar a la gente. ¡Quítese de ahí que eso es mío! O sea, una forma irrespetuosa, porque no es que no pongan sus gentes nuevas que llegaron a un ministerio. Pero usted tiene que tener cuidado con gente que está ahí, que es de su propio partido y que, como decía Julio, ha trabajado igual que usted por el presidente Medina. Pero lo peor es que, evidentemente, el intelectual que han puesto como Ministro de Cultura, una persona sumamente preparada, un intelectual de fuste, y que ejerció un papel diplomático también muy bueno en un momento muy crucial de la situación dominicana frente a Haití. Pero, evidentemente, le falta un poco de gerencia. Porque lo que se dice, lo que se plantea, según de gente que ha estado viviendo esta situación, es que hay dos viceministros que vienen desde la gestión de José Antonio y que tenían serios problemas con José Antonio, y que al lograr sacar a José Antonio, entonces ellos se han hecho los dueños del ministerio y están actuando por encima incluso del propio ministro y tomando decisiones por encima de todo el mundo y provocando una situación de pánico, de incertidumbre. Señora, en estos momentos, el Ministerio de Cultura está prácticamente parado con una situación tensa, difícil. Entonces, el presidente Medina tiene que tomar también cartas en este asunto. Pero lo más grave no es solo eso. Oigan esto. ¿Qué es lo más grave? Ustedes recuerdan que José Antonio Rodríguez, cuando era ministro, incluso nosotros participamos en varias como programas y de manera particular, en uno de los proyectos que desde mi punto de vista más se parece a las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina eran los llamados, la Convocatora Nacional de Proyectos Culturales. ¿Qué era eso? Era convocar en diversos pueblos del país a gente que hacía proyectos culturales importantes, evaluarlos, se hacía un programa especial, se evaluaban las posibilidades de eso y entonces el ministerio le daba una ayuda especial, así como Danilo da cuando va todos los domingos a una visita sorpresa, a productores, darle un préstamo ¿para qué? Para que produjeran una serie de elementos y en este caso convertir la cultura también en un elemento importante para aportar al Producto Bruto Interno, desarrollaran esos productos culturales, creaban empleos, desarrollaban las comunidades y era una cosa bellísima. Hasta octubre del 2016, o sea hasta que salió, hasta agosto, septiembre, octubre, se ejecutaron 270 proyectos que beneficiaron a 270 comunidades y nos decían por ejemplo, en Baní, uno de los proyectos que se hicieron era una señora que hacía unas muñecas, la hacía en su casa y de repente con la ayuda que le dio al ministerio convirtió prácticamente en una industria que ya hasta se está exportando. Es decir, un proyecto bellísimo que se parece que era igual a lo que es la política del presidente Danilo Medina de expandirse, de llegar a la gente, de ayudar a los productores, de estar cerca de ellos para trabajarlo. Pues yo tengo la información, señores, de que a esos proyectos prácticamente, esos proyectos culturales prácticamente no han parado y que incluso están teniendo problemas hasta de pago alguna de esa gente que fueron beneficiadas con esos proyectos culturales que son parte de la ley de cultura que establecía que se hicieran ese tipo de cosas, la ley de cultura, la 4100. O sea, habla de planes y proyectos territoriales de desarrollo cultural e institucional. Entonces, a esta gente, además de que algunos, según la información que tenemos, lo están maltratando. No solamente que no le están dando la ayuda económica a la que le corresponde, no solamente que no le están dando continuidad a lo que eso implica, soporte, ayuda, sino que algunos se están quejando porque están recibiendo maltrato de parte de las nuevas autoridades. Entonces, estas dos situaciones tienen que ser evaluadas de manera directa por el presidente Medina, por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que siempre es un hombre que está cuidando la imagen del gobierno y por todo el mundo. Es decir, algo debe hacerse frente a esta situación porque hoy es lo siguiente, una de las características fundamentales que ha demostrado el presidente Medina que impone funcionarios es que tiene capacidad gerencial y usted no puede venir a tumbarlo todo. No todo lo que se ha hecho es malo. Cuando usted cambia un ministro, no puede venir un ministro a acabar con todo el mundo y a decir que lo que se hizo no sirvió. Así no. Entonces, llamo la atención del presidente Medina sobre estos dos aspectos que son preocupantes. Las divergencias entre el gobernador del Banco Central y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y la situación difícil, complicada y abusiva que se está produciendo en estos momentos en el Ministerio de Cultura. Sol de la mañana. Miren, a las 7 y 10 minutos el tema, sin lugar a dudas, que va a generar una discusión bastante amplia durante varios días y quién sabe lo que pueda provocar es la decisión del gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio de quitar el subsidio al gasoil y al transportista. Esta era una medida que mucha gente le estaba pidiendo hacía tiempo. Es decir, era una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué era una necesidad esta decisión? Primero, porque cuando se tomó esa medida había una realidad de los combustibles, de los precios del petróleo a nivel internacional muy diferente a la de ahora. Eso se tomó en el año 2011 cuando el petróleo estaba por encima de 100 dólares el barril y fruto de una necesidad de mantener la gasolina y el gasoil, en este caso el gasoil básicamente que es el que transporta a la mayor cantidad de personas y que se le entrega a los transportistas estaba tan elevado que lógicamente iba a provocar que fueran muy altos los precios de los pasajes. Pero señores, del 2011 al 2016 la realidad del petróleo ha cambiado de manera profunda y significativa. Hoy, el petróleo se ha mantenido durante tres años por debajo de 50 dólares el barril. Es decir, una realidad absoluta y totalmente diferente. Y dice, ayer Temo cuando anunciaba el ingeniero Juan, te has visto que lo he montado cuando anunciaba al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo, desde el gobierno sabemos que una parte importante de ese subsidio que representa alrededor de 4 mil millones de pesos y que es de 4 millones de valores mensuales no se utiliza para los fines originalmente que fue concebido. Casi la mitad del subsidio está siendo utilizado para otros fines que prácticamente han desnaturalizado dicho subsidio y han creado una seria distorsión en el mercado de combustible en la República Dominicana. Eso no sabía todo el mundo. Lo que pasa es que no se había tomado una decisión frente a eso. Muchos de los transportistas que son subsidiados lo que hacían era que vendían ese combustible. No lo usaban para lo que se lo estaban dando sino que negociaban. A eso voy. Estoy hablando primero porque yo lo que espero es que esta medida esté acompañada de otra medida. Es el primer paso. O sea, el primer paso si se va realmente a resolver el problema del mercado de los combustibles. Este es el primer paso. Pero el segundo que supongo que lo anunciarán o deben anunciarlo es otras personas que no son transportistas empresas importantes del país que también están en una situación parecida. Es decir, que han tergiversado el subsidio a los combustibles. A esas empresas también debe dársele el mismo trato. ¿Por qué toma esta decisión el gobierno? Sencillo, señores. Usted sabe lo que son cuatro mil millones de pesos prácticamente votados ¿regalados a quiénes? A empresarios del transporte porque no son obreros a los obreros del transporte ni a los choferes es a los empresarios del transporte que se les está subsidiando cuatro mil millones de pesos. Entonces, eso llora ante la presencia de Dios. Todos sabíamos que eso era injusto y lo vivíamos diciendo pero nadie tomaba una medida. El presidente se atreve y te hemos dicho ayer esta medida ya está tomada y no se va a echar para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué temo cuando habla dice eso ayer? Porque evidentemente, señores, los transportistas son un poder en la República Dominicana. Incluso, recuerdo que Radamé Gómez Pepín que en paz descanse siempre decía que eran los dueños del país. No solo los dueños del país son otros pero ellos también son parte de los dueños del país. O sea, son gente con un poder primero de movilización, segundo de presión y tercero de acción y provocación. Ya hoy dijeron que van, ¿verdad? Frente al ministerio a hacer una protesta. O sea, el gobierno yo supongo que evaluó y pensó todas las consecuencias que tiene esta decisión. Porque miren, de verdad, yo no quisiera ver que después de tomar esta decisión y hacer lo que hicieron, el gobierno se echara para atrás. Eso sería el ridículo más grande del mundo. O sea, después de usted hacer eso y demostrar que de verdad es una injusticia, que de verdad las cosas andan muy mal, entonces usted venga y diga, no, 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 déjeme echarme para atrás. ¡Fua! Donde dije digo, digo Diego. ¿Por qué? Porque eso sería el gobierno mostrar una debilidad profunda frente a cualquier situación que se pueda presentar. Estos señores, yo no sé qué, porque los transportistas, los empresarios del transporte, lógicamente ellos mismos sabían, todos los empresarios del transporte sabían que eso no podía mantenerse, que eso era injusto, que la situación había cambiado y que ciertamente eso no podía seguirse manteniendo. ¿Qué están negociando? Bueno, están negociando otras cosas. Yo no sé si hay otras facilidades que le van a dar, no sé qué va a pensar el gobierno cuando a Temo se le preguntó qué va a pasar con los precios del combustible, de los pasajes a propósito de esto, él dirá, bueno, eso lo discutiremos después, porque evidentemente la realidad económica de los precios del petróleo no llevan aumentos de pasajes, le quitaron el subsidio y la realidad del problema del petróleo, de la gasolina, del gasoil, no lleva a que tengan que subirlo, porque cuando estaban bien altos, ellos tenían los precios bastante elevados y no han hecho una reducción significativa después que el petróleo ha pasado de 160 dólares que tuvo en un momento a menos de 50 como está ahora, 40 y pico. Entonces, la realidad económica lleva a que la medida es justa, es correcta, es conveniente y era necesaria asumirla. Entonces, los transportistas que van a empezar a protestar y a negociar deben tal vez ser justos y ser cuidadosos. Si usted tiene, usted quiere otras cosas, bueno, negocia con el gobierno lo que usted quiera, pero que sea un asunto de justicia. Esa medida ya era necesaria tomarla y qué bueno que el gobierno la tomó. Y reitero, ojalá que sean consecuentes como yo oí ayer al ministro de industria y comercio Juan Temisto que lo montaba diciendo en un momento porque todo el mundo dijo bueno, pero ¿por qué la tomaron? ¿No le tienen miedo a estos transportistas que ahorita paran el país, señores? Ahorita paran el país. Entonces, el gobierno tiene que saber bien a lo que tiene. No puede dejarse chantajear, no puede dejarse tumbar el pulso, podría negociar tal vez otra cosa, pero ese aspecto, esos 4 mil millones deben destinarse a otra cosa. El gobierno necesita mucho dinero y evidentemente que no va a haber pacto fiscal. El gobierno no quiere y en eso yo creo que tiene razón ni crear nuevos impuestos ni afectar a las mayorías del país. Entonces, una forma de no afectar es buscar a gente que o no está pagando o eliminar esos subsidios que ya no son convenientes. Esa misma medida, supongo que habrán otras que vendrán porque en el área de los combustibles hay empresas que también deben quitárseles esa facilidad. Pero además, hay una serie de exenciones fiscales, señores, que tienen que ser revaluadas. Yo creo que con esto el gobierno da un paso firme y además una voluntad para enfrentar situaciones que hace tiempo que deben ser enfrentadas. Si cuando usted ve la lista de las exenciones fiscales, ahí hay exenciones fiscales que ya no tienen razón de ser. Es más que los mismos beneficiarios saben que ya eso no tiene razón de ser. Como es el caso, por ejemplo, que yo decía de Zona Franca. O sea, tú tienes 20, 30 años exonerándote un paquete de cosas y hermano, en un momento que te ponen que pague de tus beneficios, tú no puedes decir que no. Tú tienes 20 años, 30 años sin pagar un chile para nada y obteniendo muchísimos beneficios. En un momento donde de tus beneficios te van a quitar un 10% para qué, para dárselo a la sociedad. O sea, es de alguna manera pagar el costo de la sociedad que te ha mantenido ganando durante tanto tiempo y que en un momento, yo recuerdo que la Zona Franca en un momento tuvieron una crisis grave y el gobierno asumió la responsabilidad y pagó por los obreros que habían sido despedidos y tomó una serie de medidas importantes. Todos los gobiernos, desde Balaguer, Jorge Blanco, Guzmán, Hipólito, Leonel y Danilo, todos los gobiernos con la Zona Franca han tenido una actitud abierta desde la famosa ley de sustitución de importaciones que fue la que provocó la fortaleza de este tipo de trabajos en toda América Latina. Entonces, en un momento, así como está esa situación de Zona Franca, hay otras exenciones fiscales que están en la misma situación. Señor, aquí hay, se le exoneran a muchas empresas que se ganan miles de millones de pesos de beneficio y tienen exenciones también por miles de millones de pesos. ¿Se va a afectar el desarrollo del país? No bajo ninguna circunstancia, porque los que producen riqueza son los empresarios, el gobierno no produce riqueza. Ahora, los empresarios tienen que entender que para ellos mantenerle, si usted pide que el gobierno le dé más recursos para dar seguridad a la ciudadana, para que no se arme una situación de caos y no esté afectado el desarrollo de su producción y por tanto su beneficio, usted tiene que ayudar a la sociedad, no al gobierno, a la sociedad. Entonces, esta medida yo la veo en esa orientación y espero que otras medidas vengan. Tengo la información de que se esté evaluando una serie de elementos, sobre todo desde el punto de vista de la Dirección General de Impuesto Interno y de la Dirección General de Aduanas, otras medidas que van a implicar resolver esos entuertos y esas desviaciones desde el punto de vista económico que se están dando, pero que no van a afectar a las grandes mayorías. Yo creo que es una medida correcta, va en la orientación clara del gobierno y le quiero hacer un llamado a mis amigos los empresarios del transporte, Antonio Marte, Juan Hubiere a todos estos. Porque ahora ellos van a querer ser víctimas y van a querer decir que van a subir el pasaje porque el gobierno lo está golpeando. El gobierno no lo está golpeando. No es verdad que el gobierno lo está golpeando. El gobierno ha tomado una medida que ustedes, amigos y hermanos empresarios del transporte, saben que era necesaria. Juan Hubiere ha tenido un discurso de que siempre ha querido que el mercado de combustible es un negocio y él tiene incluso una lista de muchísimas empresas que reciben. Bueno, Juan, la medida ahora no es protestar porque te lo quitaron a ti, sino exigir que se lo quiten a los que también de manera injusta lo están teniendo. Pero tú sabes muy bien que eso que le estaban haciendo a ustedes no era conveniente, no era correcto y ya no se corresponde con la realidad histórica que vive la sociedad dominicana desde el punto de vista económico, ni el mundo. Y que en vez de darle a ustedes ese subsidio, eso debe ser utilizado. Parte de lo que se puede usar para aumentarle a los policías y a los guardias, parte de lo que se puede usar para seguir dando seguridad en el país, parte de lo que se puede usar para seguir dando más facilidad en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social. Es decir, lo que se beneficia al gobierno, creo que dice, Temo, que este año hubieran tenido que gastar entre 2 mil y 4 mil millones de pesos por ese subsidio. Eso es una economía que va a haber para ser orientada en planes sociales, en beneficio de la población. pero no vayan ustedes a querer tumbarle el pulso al gobierno presionando y haciendo huelga y una serie de cosas para que les repongan eso porque evidentemente que es un asunto absoluta y totalmente injusto. Saludo esta decisión del gobierno y lo que espero, reitero, que no vayan a echar para atrás una decisión que evidentemente toda la población la ve con mucha, mucha simpatía. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Miren, finalmente en este aspecto también quiero plantear dos asuntos que de alguna manera tienen que ver con la actualidad de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Nuestra ciudad, la ciudad de Santo Domingo, el Poder Municipal lleva a que el responsable de una ciudad es el alcalde. El presidente chiquito de una ciudad es el alcalde. Las municipalidades tradicionalmente no han tenido la fortaleza porque a nuestro país le falta caminar más hacia la institucionalidad. Yo decía en Macorís el pasado miércoles cuando hicieron parte del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís que al momento de asumir esa responsabilidad yo pensaba en Juan Pablo Duarte. en el fundador de la nacionalidad dominicana. Señores, Duarte hace 200 años en su proyecto de constitución que debió ser el proyecto de constitución con el que se hiciera la República Dominicana no el de Santana sino el de Duarte que fue el creador. Ese proyecto de constitución decía que el primer poder del Estado es el poder municipal. 200 años de eso hace 200 años la visión que tenía Duarte sobre eso. Hoy en la mayor parte de los países del mundo se está caminando a eso y las grandes naciones tienen un gran impulso cuando las ciudades que componen esas grandes naciones de diversas provincias o departamentos como se llame logran un gran desarrollo. Es decir, la municipalidad es el soporte del crecimiento y la fortaleza de la mayor parte de los países y las economías del mundo. Entonces, tenemos que cada vez más darle fortaleza a nuestras ciudades. ¿Por qué hablo de esto? Miren, hay una gran cantidad de nuevos alcaldes nuevos alcaldes en varios municipios importantes del país. Santo Domingo el Distrito Nacional tiene un nuevo alcalde es tal vez desde el punto de vista político la principal alcaldía del país. Santiago que aunque no es la más grande la más grande es Santo Domingo Oeste pero Santiago desde el punto de vista económico por lo que representa Santiago es muy importante y la alcaldía de Santiago también juega un papel fundamental. Y en Santo Domingo Oeste por su extensión o por el municipio más grande estos tres municipios digamos de alguna manera deberían ser o tienen que ser un modelo de gestión para fortalecer el poder municipal. Hay una discusión hace tiempo que le corresponde el 10% y no se lo dan pero bueno no voy a discutir problemas de recursos estoy hablando de problemas operativos en función de lo que tienen. Cada uno de esos alcaldes tiene una responsabilidad con su población pero sobre todo tiene una responsabilidad con que el poder municipal cumpla con su papel. En el caso de Santo Domingo y en el caso de Santiago me preocupa la actuación hasta ahora de los dos síndicos de los dos alcaldes porque yo les deseo a los dos que hagan una buena gestión para beneficio yo vivo en Santo Domingo y Santiago se lo merece más que nadie pero en estos dos alcaldes yo estoy viendo de alguna manera como un deseo más de protagonismo mediático que de ejercicio de verdad para resolver los problemas me dirán pero es muy temprano ¿cuántos meses hace? Sí, pero usted traza una meta y usted con los primeros pasos demuestra para dónde va entonces de verdad lo digo señores un poco preocupado por Santiago y por Santo Domingo porque oiga lo que pasa si fracasa la gestión de Santo Domingo y de Santiago de alguna manera es una estocada muy dura para el poder municipal y señores hay que fortalecer el poder municipal el poder municipal es tan importante para una ciudad su alcalde es tan importante como el presidente de la república hacia eso es que tenemos que caminar hay que tratar cada vez más de quitar este presidencialismo de que todo el presidente todo el presidente todo el presidente no, no, no el presidente es para cosas generales global pero para lo particular para su ciudad el alcalde es el responsable de su ciudad entonces han habido algunas cosas por ejemplo la discusión que tuvimos con lo de Brillante Navidad Julio decía bueno hubo un ¿cómo se llama? un sabotaje con todo el respeto que me merece mi hermano Julio y los que tienen esa posición yo digo si hubiese habido un sabotaje entonces demuestra una debilidad y falta de responsabilidad del alcalde pero ¿cómo va a ser? si tú crees que una cosa está bien si tú crees que un proyecto está bien tú eres el que tienes que exigir que te entreguen y decirlo o sea no suspenderlo porque tú entiendes que lo vas a poner en otro lado sino decir mire esta gente no me quisieron entregar y yo no lo voy a poder hacer ahora pero lo voy a hacer después porque yo creo que es un error desde mi punto de vista modestamente tú quitarle una diversión a tu ciudad a que no era en el sitio indicado estamos de acuerdo tal vez en el sitio indicado pero aquí hay muchos muchísimos sitios donde se puede hacer muchísimos es decir más el protagonismo de creer que tomó una decisión para que lo aplaudan que de verdad resolver la situación que de verdad resolverla además yo no sé si es tal vez una política de no pelear con el gobierno pero yo veo mucho como mucho figurego con funcionarios con muchas cosas y mucho caminar para aquí mucho caminar para allá el de aquí y el de Santiago yo no estoy una mano criticando a David Collado no no yo estoy criticando la actuación que está teniendo lo mismo que miren el de Santiago señores Abel Martínez ha cometido una barbaridad que para mí que para mí es un asunto inaceptable o sea cómo usted puede llegar a un sitio y tomar medidas contra el cuerpo de bomberos en términos específicos si usted hace una evaluación de lo que eso significa la evaluación sale después que lo acaban pero se supone que usted tiene que tener transparencia si usted va a tomar una medida usted fue elegido para bien gobernar usted tiene que tomar tener cuidado con las decisiones que toma lo mismo que veo también el mismo sentido de figureo mediático igualito parecen como si fueran de alguna manera trabajando en eso que no es malo porque el figureo mediático no es malo lo que pasa es que no debe ser el elemento principal fundamental hasta ahora la orientación lamentablemente de mi punto de vista que se ve en estos dos alcaldes de las dos principales ciudades de Santo Domingo no es de verdad asumir miren hasta ahora ninguno de los dos lamentablemente no sé si lo harán de ahora en adelante pero ninguno de los dos se han sentado de verdad a definir cuáles son sus prioridades por lo menos yo no lo he oído no sé si tendrá un programa de gobierno que explicaron pero se supone que al tú asumir tú dices bueno mi prioridad es fulano me voy a reunir con quienes representan lo fundamental de la ciudad para desarrollar y trabajar en esa orientación para lograr una serie de elementos importantes ninguno de los dos entonces estas dos ciudades tienen que ser resguardadas y cuidadas porque si usted no la resguarda y la cuida a final de cuentas lo que va a provocar es perder la fuerza que ha logrado ganar el poder municipal hay otros alcaldes en otras ciudades lógicamente está Santo Domingo Este está San Cristóbal Santo Domingo Norte San Juan de la Maguera hay muchísimos municipios más pero ninguno de esos municipios tienen la fuerza la imagen la trascendencia la importancia para el país como la capital dominicana y Santiago y cual es en el fondo mi mayor preocupación que ambos alcaldes el de Santo Domingo y el de Santiago claro y van a decir que todo eso es verdad eso es mentira ya en las redes hay algunas cosas ambos con todo el derecho tienen todo el derecho pueden ser presidente de la república eso es verdad cualquiera de los dos puede ser presidente pero parece que hay gente alrededor de ellos que quieren como caminar más rápido que la amanecida del reloj y están ya tratando de llevarlo a otra cosa ojalá que ambos alcaldes con esto finalizo este comentario que ambos alcaldes entiendan lo siguiente ustedes son los jefes de sus ciudades y como jefes de sus ciudades su prioridad tiene que ser resolver los problemas de sus ciudades en armonía en ecuanimidad en concertación tratando de que cada acción que ustedes hagan sea para beneficio de esa población y no que cada acción que ustedes hagan sean para figureo pensando en ser presidente de la república cambio y fuera Mauri de la república de la república